En este no te tumbaremos. Tenemos los primeros detalles de la próxima película animada spin-off centrada en arenita. Es oficial, X-Men 97 es renovada para una segunda temporada. Increíble, Barney regresará a una próxima serie animada. Warner Bros. Discovery anuncia oficialmente la creación de un nuevo servicio de streaming gratuito. Disney anuncia nuevos cambios en sus estrenos animados ante el fracaso de sus nuevas entregas. Es innecesariamente oficial, DreamWorks anuncia la creación de un próximo live action de Cómo entrenar a tu dragón. Úrsula se parece a la edad madrina de Shrek en el trailer filtrado de live action de La Sirenita. Reportaje especial. Patricio, ¿qué soy ahora? Eh, estúpido. ¡No, soy Texas! ¿Cuál es la diferencia? Empezamos esta nuevísima edición de Naughty Tune con las últimas noticias del multiverso animado. Comenzando con los primeros detalles de la próxima película animada spin-off de Bob Esponja. La cual se centrará en arenita y se titulará Saving Bikini Button de Sandy Sheik's Movie. Han robado a fondo de bikini. Bob Esponja y arenita ven con incredulidad como su pueblo favorito es sacado del océano por una siniestra y misteriosa corporación. Ahora este duodinámico deberá emprender un intrépido viaje a Texas para reclutar a la familia de arenita y así salvar a su amado pueblo. Más rebuscado no puede ser. ¿Qué escritores tan flojos? Esta nueva película continuará con la icónica mezcla de animación y live action vista en Bob Esponja al rescate. E increíblemente llegará a Netflix en algún punto del 2023. Sí, ¿qué tiene de bueno la tonta Texas? Pero este no será el único gran estreno en los streamings, pues se ha confirmado que X-Men 97 ha sido renovada para una segunda temporada, incluso antes de su estreno oficial. Así lo ha confirmado Carl Dutt, actor que originalmente hace a Wolverine, mencionando que este solo es el principio. Aún no hay más detalles o una confirmación más oficial de esta nueva temporada, pero Notitun te mantendrá muy bien informado. ¿O no, Aguja Dinámica? Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. Es oficial, Barney, el dinosaurio que vive en nuestra mente y que cuando se hace grande es realmente sorprendente, regresará en una nueva serie animada Reboot co-producida por Nelvana y Mattel. Para así tener una excusa para sacar juguetes y merchandising del popular pero polémico personaje. Esta nueva serie seguirá con el esquema preescolar original y se hará sorprendentemente grande en algún punto del 2024. ¡Ay, genial! Ahora ya tengo esa canción en la mente. El dinosaurio que vive en las cantinas, fuma. Warner Bros. Discovery ha anunciado oficialmente la creación de un nuevo streaming gratuito con publicidad, independiente a HBO Max o Discovery Plus, que se titulará WBTV, entrando así en competencia directa con otros streaming gratuitos como Pluto TV o Tubi. Y por el momento solo tiene previsto su lanzamiento en los Estados Unidos, sin ningún plan momentáneo para ser lanzado en Latinoamérica. Muy probablemente este nuevo streaming será el nuevo hogar de todo el contenido eliminado de las declaraciones fiscales de Warner, pues series como Westworld o Rise It by Golf han sido vendidas a servicios de streaming como Rocco o Tubi. ¿Acaso veremos a Final Space, Infinity Train o Close and Out gratis en este nuevo streaming? ¡Cruzaré los dedos! Pero este no es el único gran cambio sorpresivo en la industria de los streamings, pues ante los más recientes fracasos taquilleros de Disney y Pixar, La Casa del Ratón ha culpado a la pandemia nuevamente como la excusa para el fracaso de películas como Un Mundo Extraño o Lightyear. Según las fuentes internas de The Hollywood Reporter, los expertos de Disney, y recalco expertos, han afirmado que sus recientes problemas en taquilla se debe a que el mercado familiar se ha acostumbrado a un comportamiento pandémico. Evitar ir al cine cuando puedes ver la misma película unos meses después en el streaming. Sí, claro, y la trama aburrida de Un Mundo Extraño o la falsa promesa del origen de Buzz Lightyear no tienen nada que ver. Para evitar ese comportamiento pandémico, Disney pretende dilatar aún más la llegada de sus grandes estrenos al streaming para que las familias vuelvan al hábito de ir al cine. Oh, y que el gato con botas recaudara 400 millones de seguro fue pura coincidencia. El retraso de los estrenos a Disney Plus se produce en medio de un cambio que está afectando a toda la industria, la cual está replanteando mejor la manera de lograr rentabilidad de sus servicios de transmisión. ¿Acaso estamos ante la muerte y el renacer de los streamings? Solo el tiempo lo dirá. Increíblemente, es oficial. DreamWorks ha confirmado la producción de una próxima película live action de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Así lo ha confirmado nuevamente The Hollywood Reporter. Este nuevo proyecto ya está en fase de desarrollo con el proceso de casting en marcha y afortunadamente juntará con el retorno de Dianne DeVlois, director y productor de la trilogía original, quien retomará nuevamente dicho papel en esta nueva película. Los dragones hiperrealistas renacerán en Berk para el 14 de mayo del 2025. Pero como si esto no fuera suficiente para ya odiar a los live action, Disney lanzó recientemente un nuevo teaser trailer del polémico live action de la sirenita, liberado en el pasado Super Bowl, en donde realmente no podemos ver casi nada. Pero aparentemente este trailer fue modificado a propósito, luego de que unas semanas atrás se filtrara una supuesta versión extendida del trailer visto en el Super Bowl, el cual es esencialmente el mismo, pero con muchas más escenas adicionales que nos dejan ver aún más cómo se desarrollará esta nueva película, incluyendo un primer vistazo a Úrsula. ¡Detén el alto! ¡Wow! Internet explotó con esto. Úrsula se parece más a la Hada Madrina de Shrek que la icónica villana del clásico original. ¿Será que nos equivocamos de live action? Desde su filtración al internet, Disney ha borrado casi cualquier evidencia de este nuevo trailer, confirmando así su autenticidad. La nueva Hada Madrina llegará a atormentar a la sirenita para el próximo 26 de mayo. Y la verdad ya era hora que tuviéramos un trailer completo. No creo que la estrategia recordes de Disney realmente dé buenos resultados, por lo que huelo a que otro fracaso paquillero estará a la vuelta de la esquina, como los que puedes ver en este top. Por favor Disney, esto no es No Way Home. Y es un Photoshop. ¡No!